... Estamos con Andrés González, instructor del Q-Experience. El Q-Experience significa tener un contacto con el vehículo de una manera off-road, ¿no? O sea, conocer bien el producto, cómo se está comportando. Por supuesto que es un contacto que lo vamos a tener hoy hasta el 7 de junio. Cualquier persona se puede acercar sin ningún tipo de inconveniente, o si no se pueden registrar en www.audi.com.ar Contanos, ¿en qué consiste este test drive? Bueno, tenemos la parte de on-road, que es para hacer un primer contacto con el vehículo por Puerto Madero. También tenemos un circuito armado para poder probar las virtudes de Q5. Siempre supervisado por nosotros y explicándole un poco las virtudes del vehículo. ¿Y lo que va del día, qué es el resultado que has notado? No, es exitoso. O sea, era un producto que estaba esperado. O sea, es un segmento muy competitivo por el tamaño, por las dimensiones, por lo que es el producto, por lo que trae como historia, ya que la marca, bueno, es creadora de la atracción integral. Y bueno, y se esperaba mucho un vehículo de este tamaño también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Andrés y nos alegramos de que hayan cubierto sus expectativas en este evento. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber acercado.